Hola gente, soy Yuzy y les recuerdo que todo este video ha sido sacado de un streaming de Facebook Por cierto, hago streaming en Facebook lunes, miércoles y viernes Para que te pasen un rato, ahora sí, continuemos con el video CODIS Dejé la garganta ahí un poquito, que se merece un like eso, ¿no? Así, y suscríbanse, gracias Tiene un poquito de Pokémon Shunite Lo que hubo algo por acá, por el celular Sí que tengo que estar con la casa así como para abajo, pero creo que está bien Vamos para encima pues, vamos para encima pues Vamos a ir con Taloflame, que es mi main Aunque no sé si jugo con este tipo de madre, por el ser ahora o la nueva hasta que me dieron Vamos a jugar Taloflame Bueno, vamos a jugar No se ve tan mal, vale, y vamos a ir top con este cosa ¿Voy top o voy jungla? Pues es la cosa, bueno, me voy jungla pues Porque estos maes no quieren hacer cosas No, no me da rango para esa vaina No, no me da... Vale, 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 vale Oye, vamos recolectando poquito a poquito la jungla para subir del nivel Y que el Talonflame evolucione Hay que hacer que este cosito evolucione bastante Ok, creo que... No, sí, se está bien Vamos a gankear acá arriba Vamos a gankear acá arriba porque está necesitando a Shudita A Shudita, a Shudita A ver Vamos que llegue yo Vamos que llegue yo Se murió, vale, lo cago ese Listo Qué buen ganito que acabamos de hacer ahí Ahora es que mejoraron el pin Porque antes, desde el principio de la beta Iba re mal el Pokémon Pero ahora que ya lo han mejorado Se puede jugar estable y se puede jugar increíble Ok, vamos a gankear acá abajo A ver Ok, muerto ese Acá hay dos más Ok, doble kill ahí Ok, paja abrazado tenemos Ahora mismo Ahora mismo estamos mamadísimos nosotros Ahora mismo estamos mamadísimos Porque acabamos de agarrar una buena ventaja De puntuación Y a ver cómo nos va A ver, vamos a cancelar esto Metemos los puntos Vámonos Cuidado con eso Acá son tres No creo que podemos hacer esa Se metió mal ese Mandai Ese Mandai se metió súper mal Ok, tengo 30 vainas de estas 30 punticos Hay que meter esa vaina ya Ahí está No, amigo Vale Vamos a meterlos acá Vamos a meter los puntos estos acá Que rapidez Para ir tumbando las bases Ok Vamos Ahí tenemos punto de una Vamos bien Ok Vamos a girar un poquito aquí Ok Se muere el pastel este gigante Ya, cómo aguanta Por Dios Cómo aguanta ese coso Ok Ojo con este talón plane ¿Acaso no lo viste para mí? Con todo bro No No Ok Como vengas acá Mira, mira Ahí está Ah, mierda Aquí vamos de nuevo Eh, nos están haciendo puntos acá arriba Por favor Que así Bueno, tomamos una base por base Una base por base Pero acá hay un montón de puntos Hay que intentar coger esa vaina Hay un montón de puntos Ok Que la roca La roca La roca Esta aguanta demasiado Bro What the fuck Con la roca Bro What the fuck Con la roca Esa Bro Que, que, que ¿Cómo Cómo pega esa piedra Man Severo cangrejo Yo no sé cómo pega Tanto esa vaina Voy a ir a ayudar Acá abajo entonces Porque si con esa roca No puedo ni Ni lo Ok Doble aquí Tenemos que intentar Y tumbar No Que da un toque Por favor Uy Casi que no Hay que tapar Mírte al Zapdos Que sale en el medio Que es como si fuera un varón Y nos da Ventaja de puntos Ok Vamos a esperar aquí A ver Ok Ahí ya tenemos No, me la moviste Sisto de tu madre Vale Muerta esa Tenemos 15 puntos Y abajo Vale Tenemos 40 Creo que tumbamos esta torre Ya Vamos a ir para acá un momentico Vamos a meter puntos aquí Para parar un poquito La partida Tenemos que formar también Estos chiquitos Que están por acá Acá hay más gente Arriba Está también El Talon Flames Dios Como quita Wow Corre 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 Ok Vamos a meter aquí Como quita Pero me la hice Me la hice Me la hice No sé ni cómo Me la hice demasiado Ok Hay que ir por esa vaina Hay que ir por esa vaina Vamos a vaquiar un poquito Uy Quita Quita Vente para que Vente para donde vas ¿Dónde vas? Quédate quieto Quédate quieto Ahí está Listo Hay que ir arriba entonces Vamos a fumar un poquito Esta vaina Nos derrumbaron el de arriba Hay que derrumbar el de abajo Que el de abajo Lo tenemos bastante tocado Hay que derrumbar el de abajo Ahora mismo Porque lo tenemos bastante tocado Ok Tenemos la tacidad De ahí un poquito Bien papi Chulo Uy Yo también te amo El amor es mutuo No no Yo con esa vaina No me enfrento Porque esa vaina está muy rota Necesitamos derrumbar esta acá abajo Ok Aquí tenemos al Charmander Muerto ese ahí O un sapo tenía que ser Tú también Muere Ok 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 Ojo con el Con el pozo este que está acá Ok Tengo 50 puntos Vamos a Ahora mismo Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa amigo? Oye Google Google Cálmate Google Ábrete Ábrete ahora mismo Por favor ¿Qué le pasa a Google? Corre Corre que el macho me mata Google ¿Por qué aparece así de repente? Ojo que el macho me mata Demoro por el macho Ay Vamos a ayudar acá Ojo un momentico Tengo dos minutos ahora mismo Ok Ok El saldo ya apareció Ok Está clave ahí un poquito Nos derribamos a Seman Ayúdeme Ayuda por favor Por favor Pero ayúdeme Espera 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 Que voy por el saldo Voy por el saldo Voy por el saldo Ahora mismo Vamos 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 por el saldo Porque se lo van a hacer Uy Este es mi momento Este es mi momento Este es mi momento ¿Dónde vas? Vamos a hacernos el saldo Ahora mismo Por favor Pero Pero háganse el saldo ¿Qué le pasa a mi equipo? ¿Qué le pasa a mi equipo? ¿Qué está bobo? ¿Qué está bobo mi equipo? ¿Qué? Vamos a tumbar esta vaina ya Porque si no perdemos Ok Vale Un super tanto de 100 ahí ¿Vale? Tenemos ahora mismo que Venir a pelear el saldo Ahora mismo Ok A la roca un momentico Eso Vuelta a la roca Vamos Vamos Háganse el saldo Háganse el saldo Me mandí de abajo Con la otra güey Bro Pero ayúdenme Ayúdenme con el saldo ¿Qué le pasa? ¿El equipo qué hace? ¿El equipo qué hace? ¿El equipo qué hace, brother? Me la toca robar un mensal ¿Qué? Mira a ver Super jugada Carqueadora Otra vez güey ¡Dios! Vamos a ver si me lo puedo hacer Como me lo haga Ganamos Vale, vale Me lo hice, me lo hice Me lo hice, me lo hice ¡Wow! Lo que me acabo de hacer ahí Si viste, Waldo Si viste, si viste Hoy como ganamos Porque es que no sé Como quedamos No sé cómo quedamos No sé cómo quedamos ¿Ganamos o qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Papi Carri, mira Carri, papi 159 puntos Es que esa gente Compa, me dice Severa jugada ahí Nah, nah, nah Es su apaclip 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 Severa jugada que me acabo de hacer ahí, bro ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!